Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito bonaki Vuelta como saquisaki Prende los montones, cago hasta aquí, en la discoteca Jenny Llegaron los anonakis, no le bajen El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am using, I am close Boy He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the sex ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated, ay He say he really wanna see me more I said we should have a deathbed at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? I don't know, I'm glad you're bitches, it's both still I'm talking cash, shit, well I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch, and I work like I'm broke still